¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí Ren de Sexy Brutal estamos justo donde lo dejamos después de haber visto cosas bastante extrañas Vimos al marqués metido, o pienso yo que es el marqués, metido en una especie de vitrina, jaula de cristal, algo así extraño Y teníamos a este tío que parece que es el que lo está haciendo absolutamente todo, el tío de la máscara completa dorada Nos estaba diciendo que nos tenía que explicar la verdad, que la mujer ensangrentada, que yo creo que es Eleanor Nos había contado algunas cositas, si no os acordáis o no la habéis visto os dejo por aquí una tarjetita para que reviséis el capítulo anterior Y vamos ahora así con lo que nos tiene que contar este hombre, nos ha traído aquí al primer asesinato y dice Ahora la primera pregunta es, ¿de verdad soy un asesino? Y con toda probabilidad la respuesta es que sí ¿Ves a este hombre, el querido reginal? Pues yo lo maté, lo dejé seco No fui quien apretó el gatillo, pero sí quien dio la orden, la familia, ya sabes Pero no se supone que murieron todos Puedo hacer cosas, espérate El miembro del personal parece sombríamente desapasionado, está haciendo su trabajo sin malicia ni placer Sixpence está perfectamente congelado en el tiempo, su rostro muestra incredulidad y agonía Vale, el segundo Ah, el corazón del casino, nuestro querido amigo Clay En este escenario le hice morir por una dosis de veneno de la misma araña que después devoraría a su preciosa mujer A Clay le gustaba beber, pero nunca cuando estaba trabajando ¿Por qué me está enseñando todo esto? O sea, me ha dicho que quiere que vea la verdad, pero es que yo esto ya lo he visto Hay una sensación casi de tristeza en los ojos inertes y mecánicos del prototipo de robot de Sixpence El veneno ha corroído la carne en torno a la boca de Clay hasta llegar al hueso Vaya una forma horrorosa de morir ¿Puedo mirar a través? En realidad esa habitación no está ahí, pero bueno Se acaba de abrir ahora ¿Qué apropiado era tan hermosa Trinity la polilla a la luz de la luna? Así la llamaba Clay A ella le encantaba Por eso me pareció tan apropiado que se la comiera mi araña gigante Nunca tuve una, ¿sabes? Seguro que nada puede alcanzar ese tamaño Pero Dios, ojalá fuera posible La hubiera tenido en una habitación justo como esta O sea, que esto no es real Y esta es la cantante, de hecho No puedes concebir el terror que debe de haber sentido atada y aguardando el final Una criatura de pesadilla El cuerpo de tequila está cubierto de cortes profundos ¿Entonces todo esto qué es? ¿Una fantasía que ha montado este payo? Este fue bastante fantástico Cuando encontramos este pez me moría por creer las historias Un pez vudú Sospechaba que no era más que un pececillo tropical con colores especialmente brillantes El tipo que me lo vendió debió de pensar que era el hombre más crédulo del mundo Pero no pagué por el pez Pagué por la historia Eleanor me llamó insensato Pero le encantaba mirarlo en su pecera La mejor fortuna gastada nunca Querría decir que Willow nunca se hubiera ahorcado Pero hace mucho tiempo que dejé de fingir siquiera que es posible comprender los actos de los demás ¿Tú de qué conoces a Eleanor? O sea A ver si me he equivocado O sea, me estoy rayando Me estoy rayando Me están pasando por la cabeza cosas que no me cuadran La señorita Tequila Bell ¿Qué voz? Era una obra de arte viviente La asesiné con las notas de una canción Y luego ordené que tiraran el cuerpo por el conducto de la basura ¿Ya? Bueno, todo eso ya lo hemos visto A ver ¿Está claro que el marqués? Es un tío con pasta O sea, toda la mansión es suya El miembro del personal parece enorgullecerse en alguna medida de la carnicería que ha montado Tequila Desangrándose hasta morir por las profundas laceraciones que cubren todo su cuerpo Es que no sé Igual lo que voy a decir es un poco una locura La virilera está hecho añicos O sea, el marqués Marqués, vale Marqués Título nobiliario El tío estaba forrado en pasta Tenía esta mansión y tal Acaba de decir el tío este Cuando compré el pececillo no sé qué Valía una fortuna Y Eleanor dijo no sé qué Pero le gustaba verlo en su pecera Me estás diciendo Que en realidad El tío de la máscara Es el marqués Y el marqués los ha matado a todos Al principio era lo que parecía Que el marqués Estaba matando a todos los invitados, ¿no? Grayson, Red La fiesta no comenzó de verdad hasta que llegaron estos dos Grayson es un canalla como pocos verás Pero es un tipo divertidísimo O lo era Red hubiera hecho cualquier cosa por él Estoy casi seguro de que hubiera sido mucho más doloroso Que Grayson hubiera sido el primero Y Red hubiera tenido que verlo morir O sea, Red es el que Efectivamente intentó hacer cualquier cosa Puesto que para sacarlo de ahí se electrocutó Sí, esto tal vez lo cambie O sea, me estás diciendo Nos Me estoy rayando muy fuerte Vaya fumada Madre, mi amor hermoso Vale, se supone que yo tenía que traer aquí el anillo Por lo que nos dijo la ensangrentada en el capítulo anterior Ah, Aurum Lo fundí en un horno como si fuera un lingote de oro En mi mansión había muchas y maravillosas creaciones Pero un ascensor que fuera a la vez incinerador Eso no se ve todos los días Me gusta pensar que si Aurum hubiera podido elegir un modo de morir Tal vez hubiera optado por algo parecido a esto Aunque en cierto modo casi lo hizo En cierto modo casi lo hizo ¿Por qué? Porque en realidad murió achicharrado Y en realidad murió achicharrado Porque La mansión se quemó Y entonces ¿todo esto qué es? Hay una pequeña esperanza de que su corazón se detuviese antes de arder hasta la muerte El fuego aún restalla en el horno Madre del amor hermoso No sé, pero estoy muy confundida Ah, este El cuerpo de este llegó abajo Thanos, qué mente echada a perder No construyo solo esta mansión Dejó muchas otras obras de genio arquitectónico Era un viejo malhumorado y a veces insoportable Pero su mente era como un diamante fracturado Al menos sus obras persistirán Bueno, Bone Has oído mi confesión Como dije, soy un asesino No es algo de lo que presumir o alardear No soy mejor o más listo por ello Soy un pecado repugnante He matado a todos en esta mansión Pero hubo una persona que no murió ¿Yo? ¿No? Un empleado Un hombre que sobrevivió a los sucesos del día Que despertó con un cuerpo roto Con la mente rota Le pusieron una máscara en la cara Y una máquina lo obligó a respirar hasta que pudo levantarse Pero él ha dicho que yo me moría todos los días junto a Sixpence Si lo que dice el hombre de la máscara dorada fuese cierto Entonces la máscara lo ayuda a respirar ¿Quiénes son los miembros del personal? Claro Porque No entiendo Mira el árbol Un hombre que cumplió su sentencia Un tiempo que nunca sería suficiente Un hombre que cumplió su sentencia Quien ocupase esta celda A ese hombre Me gustaría que conocieses a ese hombre Y luego decidieras Si este día Debería terminar ¿Esto qué son? ¿Las lápidas de todos? La cripta está marcada como Lucas Está vacía La cripta está marcada como Leonor ¿Sabes de alguna forma? ¿Sabes de alguna forma que la tumba es real? Ella descansa aquí Vale Si la tumba del marqués Está vacía Es que el marqués fue el único que sobrevivió Entonces el de la máscara es el marqués El de la máscara que estaba en la mesa esa Entonces El marqués estuvo en la cárcel ¿Por qué? O sea No me entero de nada La respuesta estará Tras estas puertas Vale Estas son las puertas A las que tengo que venir con el anillo Ven a buscarme aquí Ella y yo Te estaremos esperando Ella quien La ensangrentada O Eleanor Yo creo que soy la misma persona Vale Estoy confundida Pero en plan No lo entiendo bien ¿Dónde estoy? Vale Creo que era por esta zona Donde estaba la llave del anillo Vale Creo que ahora tengo un poco De posibilidad de movimiento Antes de meterme por la zona aquella Vale Vamos a ver Vamos a meternos por esta puerta ¿Dónde está la llave de los dados? De hecho esta tía ya tiene dados Tiene que estar por aquí En alguna zona Me suena que estuviera por Por alguna zona de por aquí No me acuerdo Es que no 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 Sí No No lo sé No lo sé ¿Puedo abrir esta puerta ahora? ¿Y no puedo usar el anillo? ¿X? Vale De todas formas A esta sala puedo llegar Sin necesidad de ¿Y no puedo usar el anillo? Creía Dentro de mi cabecita Que el anillo Me dejaría abrir Ese tipo de puertas Y yo estaba emocionada Con el asunto Vale ¿Dónde está la llave de los dados? Déjame pasar Vamos a ver Vale Vale Este está escondiendo ahora ahí La 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 esta El brazo Que me da un poco igual Yo quiero saber ¿Dónde está la llave de los dados? ¿Puedo abrir esta puerta? Tampoco Pues nada Creo que voy a pasar De buscar La llave de los dados Es que no me acuerdo Dónde estaba No me acuerdo No me acuerdo No No porque por ahí No estaba Aquí abajo ¿Qué hay? Estoy más perdida Que un pulpo En un garaje Vale Vamos a subir Se invade de pronto El conocimiento De este lugar Vale O sea Las cosas siguen pasando Aurum debe de ir Por ahí dándole O sea Ya sabemos Que cada vez que se reinicia El día Empiezan a morir todos Pero en teoría Ya los hemos salvado ¿Puedo entrar aquí? Z Aquí sí La puerta reacciona Al anillo Con el sillo del marqués Las llamas azules Se apagan Porque no se apagan Todas las llamas azules Yo quiero entrar En todas las habitaciones Vale Random sitio Estoy arriba Estoy arriba De arriba O sea Estoy subiendo Más pisos Esto no me lo esperaba Encontrarme Una llave De cuerda De cuerda De la capilla De la capilla Yo cada vez que salga Le voy a dar Pero no sé Para qué sirve La capilla ¿Cuál es la capilla? Estoy arriba De arriba Estoy arriba de arriba O sea En el segundo piso Pero no entiendo bien Dónde tengo que ir Este reloj No sabía que no le habíamos Dado cuerda A este reloj Pero bueno Le voy a Vamos a hacer aquí Spawn Por si acaso No sé exactamente Qué es lo que estoy haciendo Vale ¿Podemos irnos Por arriba del todo? Vamos a ver ¿Te mueves amigo? ¿Por qué por aquí? ¿Por qué? O sea ¿Por qué estamos En esta zona? Vale Tendría que salir Al pasillo Vámonos Arriba del todo Porque ahí hay Una puerta ¿No? Pero he venido Por aquí No No hay una puerta Lo que hay Es unas escaleras Que bajan Y aquí no hay puerta No No, no, no Vale ¿Y qué hay aquí? Entonces Aquí es donde pasa What the fuck Is this? No Voy a subir Voy a subir Voy a pasar de largo Y ya está Anda, anda ¿Me ha pegado? Me está pegando Me está pegando Vale A ver ¿Por qué no puedo mover Ahora? No entiendo No entiendo Voy a donde Lo ha matado No sé No sé por qué Estoy en esta zona Vale Vamos a seguir Por aquí Mira la bala Estamos en la zona Del primer asesinato Aquí hay un fantasma Vamos a encender esto Y vamos a hablar Con el fantasma Hay un frío en el aire Que no se percibía antes A lo mejor Puedo romper eso Con el poder De la otra Amigo Así que al fin Hablamos El suyo Es un largo camino Y todo para volver aquí Tome Y yo seguiré tocando Vale Eh Bien Ok ¿Puedo romper esto Con el poder De la historia De la cosa? Sí Estoy muy Confundida Muy confundida Bien visto Bone Acompáñame Por favor Vale Pues Vamos No sé Te mueves Se mueve solo Esto es lo que hay Detrás de la vidriera Por favor Que alguien Me lo explique O sea Porque no sé Dónde estoy Sabemos Has ido Al principio Todo empieza En el principio No puedo Controlarte No puedo Hacer que formes Parte de mi mundo No de verdad Pero quizá Cuando seas Consciente Decidirás Si este mundo Es el que nos Corresponde Este es Este es Mi Lucas Mi Lucas Mi Lucas Esta tiene que ser Eleanor A la fuerza Estamos aquí Estamos aquí Reunidos Para juzgar A este hombre O más bien Para sentenciarlo No hay duda De su culpabilidad No lo entiendes Por favor Es un buen hombre Ya veremos Bone Mira atentamente Hay tiempo Hay mucho tiempo Son los cálculos De Sixpence Al fin y al cabo Los explosivos Están listos Todo se activará Al unísono Cuando de las 12 De la noche Una docena De invitados Ya que habrán Que ya habrán salido De una docena De testigos Que me librarán De cualquier acusación De delito Es arriesgado Pero el seguro Es una nueva vida Para Eleanor Y para mí Esta vez Será Algo un poco Menos extravagante Ya lo he pillado Ya lo he pillado Ya lo he pillado Ya lo he pillado Explosivos Casino en llamas O sea Y ha dicho Explotará a las 12 Cuando ya no haya Ningún invitado O sea Puso explosivos Por toda la casa Para cobrar el seguro Porque su mujer Estaba embarazada De hecho lo acaba de decir El seguro Una nueva vida No sé qué Y se equivocó Y explotó Con todos dentro Y él fue el único Que sobrevivió Pero por qué Te decepcionaría Camarara Camarara Tú habrías hecho Un trabajo Más pequeño Y cuidadoso ¿Dónde está él? Creo que me lo dejé En la otra sala Sí Apartas la vista Está de espaldas ella Qué fácil es para ti Qué fácil es mirar Hacia el otro lado Pero ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Yo soy quien tiene que garantizar Que todo esto siga Es perfecto ¿No? Pero es lo correcto Es lo más cercano A la justicia Que nos merecemos Pero no entiendo Por qué toda la historia De revivir cosas Que no han pasado Te lo ruego Somos un buen hombre Por eso Lea nos dice Esto es todo lo que necesitamos No sé qué Ya era una casita pequeña Vale Porque en realidad Pero por qué O sea Pero por qué Quería cobrar el seguro Mi bella mansión Te echaré tantísimo De menos Pero tú también fuiste Una apuesta Y no has salido bien La casa no siempre gana Y eres un lujo Que ya no puedo Seguir permitiéndome Es hora de cobrarme los ¿Qué ha sido eso? Dios mío No Fuego El teatro ¿Pero cómo? El casino No No, no, no El temporizador He hecho algo No ¿Cómo es posible Que esté pasando? Tengo que salir de aquí ¡Eli! ¡Eli! ¡No, no! Y ahora salta Es la persona Que se cae al jardín Por eso Con el cuerpo roto Y la mente rota No se mató De la caída Se lo llevaron Al hospital Claro Es que ahora Se está conectando Todo en mi cabeza Algo magullado Algo roto Lo dice En plan De un hombre Con la mente Y el cuerpo rotos Claro Y luego te enseña La celda O sea Sobrevivió a la caída Matando a todo el mundo Del Del Buá 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 O sea Quería La casita Para vivir ella Y el bebé No podía mantener la mansión Y pretendía explotarla Cuando ya no hubiera nadie Para tener una coartada Y para cobrar el seguro De la mansión Y poder vivir con Con ella Y con el bebé Pero sale mal Los mata a todos Es el único Que sobrevive Porque se tira Pero claro Lo meten en el hospital Hasta que sobrevive Y luego lo meten en la cárcel Por eso la celda De haber matado a todo el mundo Pero vivió Ahí lo tienes Bone Este hombre prendió fuego A su propia mansión Sin otra razón Que la de cobrar el seguro Todos en la mansión No es cierto que murieron Debido a arañas gigantescas Peces demoníacos O jaulas mortíferas Murieron en el incendio Que este hombre provocó He mantenido esta mansión En funcionamiento Embellecido a las muertes He añadido algo de clase Pero este hombre Es el verdadero responsable De las muertes En esta mansión Eso no es todo No sabes que Es más que suficiente Pero es que no entiendo Este tío quién es Y por qué quiere revivir Las muertes de otra forma Si voy a resolver esto Si quieres salvar a este hombre Entonces adelante No te detendré Vale parece que Nos hemos Bindeado En el reloj de atrás La torre 12 del mediodía Si nos hemos bindeado ahí Me puedo mover Te lo ruego Es un buen hombre Hombre Tú eres el Eanor De canteo Él hizo esto Bone Vale Si bajo Me pilla Vale O sea Él se va Para allá Los explosivos están listos Todos activarán Cuando dé las 12 Una docena de invitados Que ya habrán salido Y estarán a salvo Para entonces Y una docena de testigos Que me librarán De cualquier acusación De delito Está arriesgado Pero el seguro Es una nueva vida Para Eleanor Y para mí Esta vez será algo Un poco menos extravagante La casita Que querían La que hay Pasado el jardín O sea Todo esto en realidad Es una fantasía Vale vamos a bajar Corre Baja 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 ¿Y qué puedo hacer aquí? Un violín Para practicar Parece obra de Vale Y puedo meterme En la Esto pesa ¿Puedo meterme En esta habitación? Basta Basta Vamos a ver si Esto de que Empieza No No me deja Me está reventando Me está reventando O sea Parece que me va quitando Vida Vale No puedo meterme En esa habitación Vale Se va Se va Vale 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 Baja 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 A ver La bomba Puedo 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 Interactuar Con la bomba Dale Dale Corre 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 Tic Tac Tic Z ¿Por qué Z Ah Porque Tiene Vale La bomba Tiene un temporizador Por lo tanto Me sirve de reloj Para bindearme A ella Entonces Ahora Empiezo el día Y la bomba Está en la habitación De al lado Por lo tanto Yo aparezco En la habitación De al lado Tampoco Se podría hacer Mucho más Efectivamente Vale Aquí hay algo Que podemos coger O sea Bindear Estoy diciendo Todo el rato Bindeando Pero bueno Que me enlazo A ella Que hago De ella Mi lugar De hogar De Corta Alambres De Aurum No hace falta Ni que me lo expliques Voy a cortar Los cables Easy Pisi Logro La historia Del sexy Brutale Espera Este cable Está cortado ¿Quién? Espera Aquí falla algo El temporizador He cometido un error Esto se habría activado antes Dios Bone Eh, eh, eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Creo que podemos prescindir De que las máscaras Te persigan Bone No hay necesidad De tal Fatuidad Lafcadio ¿Qué estás haciendo aquí? Por favor Debes irte Puedo explicarlo Aunque no creo Que necesite hacerlo Lo siento Viejo amigo Debería haberte Lo contado Pero lo tuyo Es la corrección ¿No es así? Voy a quemar Este sitio Hasta los cimientos Sabes que adoro Este lugar Lo es todo para mí Pero a ella La quiero más Esperamos un hijo ¿Lo sabías? Y la mansión Los gastos El desgaste continuo Ya no soy El jugador joven Y temerario Que solía ser Lafi Pensé que estarías orgulloso He echado la llave A esos demonios Se acabaron Las grandes apuestas O sea Se hizo Super turbo rico Apostando Por eso luego Se montó Una mansión Casino Aunque debo admitir Que este plan Ha sido En cierto modo Apasionante Pero está todo planeado Explotará Cuando todo el mundo Esté sano Y salvo en el exterior La mansión arderá Debes saber Que las chimeneas Están conectadas Yo he pedido Al personal Que coloque Estos dispositivos En cada una Nadie saldrá herido Pero fíjate Que cosas Había un cable cortado Y me he dado cuenta De un error Más bien terrible Creo que Si no se hubiese Cortado Todo se habría Activado Dos horas antes De lo previsto No me imagino Que hubiera podido pasar ¿Ves? Nunca lo quiso Nunca quise hacer daño A nadie Por favor Para esta tortura Te lo ruego Pero Eleanor Eres tú ¡Qué surprise! ¿A que no? No No tenía intención Pero sí Que decidió actuar Y murieron Murieron todos Los mató Bone Asesinó A todos los que había ¿Por qué es tan rojo? A todos los que le habían Importado alguna vez En la vida A sus amigos A su propia esposa Al hijo Que esperaba No merecemos ser perdonados Antes He dicho que este tío Era el marqués Era el marqués Pero el marqués Es este Pero dicen No merecemos ser perdonados O sea Es como que Puede que sea La voz de su conciencia En plan No le deja descansar En paz Lo que hizo Y se atormenta Y se atormenta Sin parar así No merecemos ser perdonados Porque hablas en plural Si solamente lo hizo El marqués De hablar en plural Si solo lo hizo el marqués Es que tú y él Sois la misma persona No mereces ser olvidados Te das cuenta Bone Así es como los mantengo Con vida Esta fiesta Este día Esta fiesta Este día Mantengo esa agonía Presente Veo sus caras Las recuerdo Ella querría Que nos perdonásemos Nos dejaría marchar Te dejaría vivir Pero no estoy preparado No lo estaré nunca Te lo ruego Bone Bone Pero ¿Y yo por qué Soy especial En todo esto? Todo lo que ves En esta mansión Son los recuerdos De un hombre destrozado Alguien que revive La noche de pesadilla En la que asesinó A sus seres queridos Como un acto terrible Que ha deseado Envendar cada segundo De su vida Eso responde A que son la misma persona Pero yo aquí Todavía no entiendo Quién soy yo Solo hay un hombre Responsable De todo lo que pasa En la mansión Lucas Lucas O sea Son la misma persona Pero de joven Y de mayor ¿No? La misma forma De la cara Casi el mismo pelo Y Que soy el marqués Soy el marqués Y Lucas O sea Dicho Lucas Lucas Y Lucas Soy el marqués Es la O sea El marqués De joven El marqués Vale El marqués De joven Es el que Está reviviendo Todo esto Sería como La conciencia Que no perdona El marqués Adulto En su época En el momento En el que cometió Todo el rollo Y el marqués De viejo O sea Ya seguramente Habiendo cumplido La condena Y todo el rollo Pero no lo entiendo O sea Que yo sea El marqués Mira cuánto Has envejecido Mi amor Es la hora Tenemos que ir A verlo ¿A quién? ¿A quién? Vamos a ir a verlo O sea Me explota La cabeza Así ¡Pum! Mira cada uno De un color Que todos los empleados Son yo Tiene todo el sentido Cero Y ese soy yo De super viejo Han pasado Más de 40 años Lucas Ya te has castigado Durante demasiado tiempo Casi moriste al caer Desde entonces Parece que te has mantenido Con vida Solo para asegurarte Tu sufrimiento Te hospitalizaron Casi muerto Fuiste a la cárcel Pero no era suficiente Para ti Has sufrido Y nos has echado De menos cada día No estamos aquí Para perdonarte Lucas Eso no lo conseguirás Nunca Nosotros ya no estamos Y no podemos decir Esas palabras Nunca sabrás Si las habríamos pronunciado Pero aunque siempre Te has odiado a ti mismo Siempre has sabido una cosa En lo más profundo De tu corazón Sabes que no hubiese querido Que sufriese Durante toda la eternidad Un día Ya será suficiente Hoy puede ser ese día Lucas Si tú quieres Si estás listo No tienes que olvidar Solo tienes que perdonarte Lo suficiente Para seguir viviendo Solo verlo Ya me resulta doloroso Al igual que verme Te resulta doloroso a ti Es el rey de esta mansión Tal vez él sea La imagen más pura Que tengas de tu alma Amor mío Frágil Desecho Solo Pero de un poder Sin medida La rabia El dolor Y el pesar Que guardaba Bastarían para destruir Y reconstruir Esta mansión Cien mil veces Está aquí atrapado Observando a través De estos espejos Como sus amigos Son asesinados Una y otra Y otra vez Es el rey de esta mansión Pero es un títere Es hora de liberarlo De su tormento Coge tu máscara Lucas Te devolverá Todas las partes De ti Que habías perdido Después Déjanos marchar Déjanos marchar A todos No significa olvidar Te quiero Si por mí Es la misma nariz Es la misma cara Hay otra opción Vete Usa el reloj Vuelve a tracer el tiempo Haz que la fiesta Vuelva a empezar Todos estaremos aquí Tus amigos estaremos aquí Tu mansión Tus recuerdos No tienes que dejarlos marchar Tú eliges ¿Qué hago? A ver Reiniciaría el día Porque me he dejado Muchas cosas por hacer Pero no reiniciaría el día Porque ya entiendo Que Ya me he perdonado A mí mismo Después de tanto sufrimiento Y de tantos años No quiero reiniciar el día Este lugar es tuyo Lucas Es horrible Desastrado Y retorcido No tienes por qué ser un prisionero Aquí Te quise Te quiero mucho Y tú me quisiste a mí Sé lo que sientes Sé que no es suficiente Pero ya está hecho Deja marchar parte del dolor Vive tu vida Adiós mi amor ¿Y ahora qué? ¿Por qué están saliendo tantos lafcadios? ¿Cada uno absorbido por un espejo? A este le ha cubierto todo el líquido La bala de fogueo Puesta Las cámaras Cambiadas El pez Encerrado O sea Estoy Otra vez Haciendo todos Impidiendo Todos los asesinatos Pero ya con la máscara puesta Los he salvado a todos Por última vez Eso es lo que entiendo Adiós mi amor Sea yo quien sea Siempre estoy aquí Visítame si quieres Pero no te quedes demasiado Es hora de crear nuevos recuerdos De vivir la vida Que aún te queda Jopelines Es hora de continuar Anciano Y esto será la realidad Entiendo Estoy llorándole a la tumba De mi mujer Y ya A vivir De sexy Brutale Pues nada Nos hemos pasado el juego Ahora Si que si La verdad es que He estado en este capítulo Muy confundida Pero al final Como que ya iba Atando cabos Lo que No me esperaba Era Que yo desde el principio Fuera el marqués O sea What the fuck Lo que pasa es que se han quedado Cositas sin saber Puertas sin abrir Así que os voy a dejar una encuesta En la descripción Para que votéis Para que votéis Si queréis que haga Otro capítulo extra Ya después de haber terminado El final Pues intentando revisar La mansión Revisando aquellas cosas Que no hemos abierto Aunque No estoy segura De si podemos Aún así Con todos los poderes Abrir las puertas Que tienen el humito azul No lo sé Pero teníamos la habitación De los dados Todavía por mirar Hay una puerta Que no hemos abierto Una llave Que no hemos usado Así que dejadme En la Los comentarios Si queréis Por supuesto Pero votad en la descripción Para decirme Si queréis que suba Un capítulo más De Sex y Brutal Intentando sacar Las cositas Que nos hayamos Podido dejar O me dejáis Que no Para que ya no suba Ningún capítulo más Y empecemos Con una serie nueva La semana que viene Así que bueno Lo vamos a dejar aquí Por mi parte Eso es todo Espero que os haya gustado Y poquito más Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Gracias.